Vamos, sigan bailando, sigan bailando Don't stop the party, don't, 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 stop Haz otro, haz otro ¿Otro qué? Ahí está Cuidado Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sé Creo que no saben qué hacer Y hay que hablar porque se cae Mira, van a hacer otra cabeza, no te como Damn, Yu-Gin Damn, Yu-Gin Entonces, ¿qué meto rápido? Wooo ¿Dónde están? ¡Mate no, fucking Yu-Gin! Toma, corre, 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 corre Ay, ¿qué hacemos? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué me has dejado, Yu-Gin ¿O no? No... ¡Ooo! 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 Oye, ¿qué? Te dije Por favor, Cthulhu ¡No! ¡No! Yo no fui Yo no fui Yo no fui No veo No, ya solo una esquinita Ay, ya se me lavió Se me lavió bien feo Tiene el cintito Eh, ya se está la tercera capa De la laviada Este vino a Spagabundo ¡Eddy! ¡No! ¡No! ¡Me cayaste en la última! ¡Casi en la última! ¡Name! ¡Ya aquí estás! ¡Ni! ¡Jajaja! 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 Morirás ¡Morirás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me caí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me dieron 2 coins! ¡A mí también! ¡Jajaja! ¡Me dieron 2 coins! ¡Pasivo! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Papé! 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 ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? 3 ¡Papé! ¡Uno! ¡Uy! 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 ¡This isinalっfney! ¡Papé! ¡ schooling! ¡Suy bien! ¡Suy bien! Ah, me la he caído. Oye, ¿por qué no me ves a mí? No me interesa. Sí, bueno, eh. ¿Cómo se usa el doble salto? ¿Con doble espacio? Supongo. ¡No! ¡Me caí! No, sí, así se usa, ¿no? Ah, sí. ¡No! ¡No, me caí por el doble salto! ¡No! ¡Va a ganar él! ¿Cuántos quedan, jugadores? Tú y él. Ah, sí. Y otro. Y otro. ¡Lo mataste! Lo mataste, el que iba atrás de ti. Sí, ya se fue con su centro. A ver... El que está hasta arriba de ti... El otro está arriba de ti y ya te gano. Y ya se cayó. ¡Ganaste! ¡Ay! ¡Dios, me caí justo! 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 ¡Dios, me caí justo!